Nueve días nos separan de las PASO. Así es. Cada vez la cuenta regresiva es más corta y seguimos recorriendo propuestas y candidatos. En este caso nos acompaña Guadalupe Tagliaferri, quien está formando parte de la lista de candidatos, precandidatos a Senadores Nacionales, junto a Martín Lustode, Juntos para el Cambio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, buenos días, un placer venir. Viniendo de la gestión actual de Horacio Rodríguez Larreta, en el ámbito del desarrollo social y el hábitat, ¿con qué expectativas en esta instancia? La verdad que entusiasmada, primero porque es cierto, como decís vos, yo tengo muchos años de gestión y gestión en lo social, con lo cual estar haciendo campaña, que es estar cerca de la gente, escuchar, escuchar las propuestas, conversar, motivarlos, es algo lo que hago siempre. Pero con un desafío enorme que es ir al Senado, estar peleando por entrar al Senado, es súper interesante. Además porque está bueno siempre en la vida tener como ganas de hacer cosas distintas, de aprender, y creo particularmente que mi experiencia en la gestión permite pensar y consensuar y construir leyes que sean aplicables. Y sobre todo en la fórmula con Martín Lustode, con que nos podemos potenciar en las conversaciones, en esto de pensar distinto un montón de cosas, pero el compromiso y la vocación de hacerlo en búsquedas de consenso. Guadalupe, cuando usted mantiene diálogos con los vecinos, y vemos, estamos viendo imágenes donde hay permanentemente recorridas por la ciudad de Buenos Aires de los diferentes candidatos. Por un lado está la obra pública en la ciudad, por el otro lado hay preocupación, tema seguridad, el tema impuestos, ¿qué es lo que le dicen los vecinos y qué respuesta dan ustedes? Sí, la verdad que los vecinos les encanta o están contentos, la mayoría obviamente, algunos pueden no, y esto está bien, y es parte de la democracia, con las grandes obras, con las grandes transformaciones, con todos los desafíos y cosas que antes pasaban, que ahora ya no pasan más, pero siempre tienen algo más para querer pedir, y está buenísimo. La inseguridad es un tema, pero también es cierto que ven mucha más policía en la calle, saben que pueden hacer denuncias en forma rápida y en cualquier comisaría, cuando antes tenían que ir solamente a la misma comisaría, saben que hay que seguir apostando al sistema público de salud, pero vieron que las guardias están hechas, o que un CESAC, un centro de salud, ahora lo tienen cerca, y así un montón de cuestiones más. Y obviamente, si querés, en términos de la realidad social, por mi rol, lo veo todos los días y lo conozco, y la gente se nota y sabemos que en los últimos meses lo estuvo pasando, que le puso el cuerpo y que fue complejo, pero también sienten que de a poco se empieza a recuperar, que el Estado desde la Ciudad de Buenos Aires estuvo cerca, y la importancia de no buscar una alternativa de crecimiento con atajos, que después terminamos en las mismas situaciones de crisis y de preocupación para todos los porteños. El aborto legal, seguro y gratuito quedó pendiente, porque no prosperó en el Senado la aprobación de una ley que sí había obtenido el consenso en diputados. ¿La posibilidad de acceder a una banca permitiría que este debate se vuelva a instalar? Yo creo que es un debate de la sociedad, que requiere que, así como hizo el Presidente, con mucha grandeza y con mucha generosidad, a pesar de él tener una posición personal formada, llevar este debate al ámbito de los representantes de los argentinos, creo que es un debate que inevitablemente va a volver a estar en ese espacio, que es un espacio democrático. Y siempre creo que tiene que ser un debate con mucho respeto, entendiendo las diferentes miradas, entendiendo que el otro puede pensar distinto y no por eso es un enemigo, y buscando los mejores consensos posibles dentro de este marco de un tema que es de la sociedad y que tiene un montón de opiniones distintas y que tienen que ser respetadas por el hecho de ser una persona que piensa distinto, no porque sos enemigo. Bueno, vamos a tener un congreso donde se esperan, más allá de este debate que se pueda dar, grandes debates en torno a diferentes temas, a diferentes reformas a partir del mes de diciembre o ya pensando en el año que viene. Guadalupe, ¿qué le dice a los vecinos, como Ministra de Desarrollo Social en estos momentos, donde las temperaturas, por lo menos para los próximos días, van a estar otra vez frías, van a estar bajas, y hace pocos días atrás hubo también las mismas temperaturas y hay mucha gente en condición de calle? Es súper importante que los vecinos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, sepan que pueden llamar al 108. El 108 es una línea que funciona todo el año, haga frío o no haga frío. Cuando llaman al 108 lo que va es un trabajador social, un profesional a trabajar con esa persona que está en situación de calle para poder convencerla. Es cierto que hay gente en situación de calle, es cierto que en los últimos dos años aumentó, pero también es cierto que aumentamos nuestra capacidad de respuesta, de tener equipos, de tener profesionales, de tener casi 30 hogares, paradores, para familias, para mujeres con sus hijos, para hombres, y queremos que entren a estos lugares. Muchos entran, otros todavía nos cuesta. Entonces siempre es importante que los vecinos nos llamen al 108 y que nos siempre estén avisando, porque cuando alguien que está en situación de calle podemos hacer que ingrese a un espacio institucional, sea nuestro, de la iglesia, de Cáritas, podemos empezar a trabajar juntos, de acuerdo a lo que esa persona quiera, en la reversión de la situación de calle. Desde la calle es muy complejo y además, como decís vos, el frío es un enemigo complicado en situación de calle. Va a quedar pendiente seguramente una nueva charla antes de octubre, por supuesto, porque son varios los temas en la agenda que están relacionados a la tarea de Guadalupe. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias, un placer a ustedes. Hasta la próxima.